Bienvenidos a Estilocracia. Estilócratas, hoy les preparamos un excelente tema de lo que nos atañe en diversos modos a cada uno de nosotros. Un tema que hemos preparado para que ustedes estén al tanto de algo llamado psicología de la seducción. Y que esto llamado seducción no los tome de sorpresa. Pues, ¿cuál es esa decisión que van a tomar en su vida, que va a determinar su futura salud mental, felicidad y bienestar más que cualquier otra decisión que vayan a tomar? Bueno, esa decisión es con quién eligen casarse. O dicho de otro modo, a quién eligen para una relación monógama, comprometida y a largo plazo. Tratemos este tema impartido por el psiquiatra Rack Persaud. Todos queremos una relación a largo plazo. Si tú, estilócrata, te equivocas de casarte con la persona correcta, esto te va a causar más infelicidad y angustia que cualquier otra decisión en tu vida. De hecho, los datos de las encuestas sugieren que cerca de un 99% de la población del mundo desea una relación a largo plazo, comprometida y monógama. Es algo que todos queremos, así que tomar bien esa decisión es sumamente importante. Hay muchos aspectos a discutir de esta decisión, pero el psiquiatra Rack solo se centrará en un aspecto. La seducción. El mayor éxito en las relaciones contribuye en gran medida a mejorar la felicidad de la gente. Ayudar a la gente a mejorar sus relaciones y la manera en que las manejan contribuiría en gran medida a mejorar la salud mental. La seducción es importante porque forma parte de la felicidad humana. Vida como seducción. La gente va a la clínica y cuentan todo sobre las cosas que quieren, pero que no reciben. Realmente frustrados. Quizá quieran una cita. Tal vez un Ferrari o un garage o mucho dinero. Siempre cuentan lo que quieren y lo que no tienen. Lo que no dicen es lo que necesitan dar para conseguir lo que desean. En el centro de todo esto hay una transacción, nos dice un experto. Uno puede obtener lo que desea, pero uno debe entregar primero algo que el mundo quiera. Pero lo que muchos no saben es que la vida es una seducción. Tenemos que seducir al mundo y a la gente en él, y seducir a la vida, para que nos dé las cosas que deseamos. Y para poder seducir exitosamente, tenemos que ofrecer al mundo lo correcto. La necesidad de la seducción. Generalmente debemos seducir constantemente a nuestros amigos, amantes, colegas, aunque no en un sentido erótico. Pero debemos seducirlos para obtener lo que deseamos, pues la palabra seducción no solo tiene estrictamente el sentido erótico. Entonces, cualquiera puede volverse más seductor. En realidad, no importa lo atractivo o bien que se vean. El problema es que la mayoría tiene una autoestima bastante baja en materia de seducción. Muchos piensan que no pueden ser realmente seductores. Pero lo asombroso de la psicología social de la seducción, es que cualquiera puede volverse más seductor, superando a los más atractivos del grupo. Consejo 1. Juega. La seducción es un juego. Este consejo viene de un experto en psicología social, donde se recluta a estudiantes a tener una cita con gente que no sabe que es un experimento. Los grupos se dividieron en tres. En el primer grupo, se daba la instrucción que los estudiantes estuvieran de acuerdo con su cita en todo, y se les encontró más atractivo para sus parejas. El segundo grupo, se les dio la instrucción de que estuvieran en desacuerdo con todo lo que decía su cita, pero resultaron ser para nada atractivos. Y en el tercer grupo, se les dio la instrucción de que en la primera mitad de la cita discreparan con todo lo que diga su cita. Y luego, cambiar y estar de acuerdo en la segunda mitad de la cita y asombrosamente, en el tercer grupo, a los estudiantes se les encontró más atractivos. La otra persona en la cita no se dio cuenta de que había un plan maquiavélico, pues en un inicio estuvieron muy difíciles para luego acercarse a ellos. Estas personas creen que tuvieron un impacto y creen que se han acercado. Y hay algo acerca de tener un impacto que es muy seductor. Se trata de un juego, pero también de ser tú. Pero ten en cuenta que hay mucha gente que está jugando al juego de la vida, y lo juegan con todo. Como resultado, son sumamente exitosos. Les va bien en las entrevistas de trabajo, y son muy buenos políticos. Así que, si no vas a jugar el juego de la vida, está bien. Pero ten en cuenta que tendrás problemas si todos los demás están jugando. Consejo 2. Llena la necesidad insatisfecha del otro. Si uno encuentra la necesidad insatisfecha de alguien, es decir, el deseo que nunca has satisfecho, y lo satisfaces como no había sido satisfecha nunca, tendrás éxito en la seducción. Así que tu misión es un ataque en dos frentes. Debes descubrir la necesidad insatisfecha, y luego tienes que satisfacerla como nunca antes lo hayan hecho. 3. Relaciones en tres fases claves. 3. Atención, interés y mantenimiento. Entras a un bar. Ves a alguien muy atractiva y captas su atención. Con suerte, captarás la suya. Entonces vas a hablar con esa persona. A conocerla. Estás entrando en la fase del interés. Y tal vez, después de unos días o semanas, podrías entrar en la fase del mantenimiento, que es un compromiso. Para ello, necesitas ciertas destrezas según la fase en que estén. Es un modelo psicológico-social de gran importancia, en términos de manejar y entender relaciones de negocios, amistades y románticas. Todos pensamos de cómo una maravillosa persona puede estar soltera. Pero quizá esa persona es muy buena en lo del mantenimiento, pero no tanto en lo de atención o el interés. Para que una relación tenga éxito y dure 40 o 50 años, deben seguir el ciclo de atención, interés y mantenimiento, recibiendo de nuevo atención de tu pareja, volviendo a ser interesante. Y ese ciclo significa que la vida y hasta las relaciones a largo plazo son una seducción a largo plazo. La vida es una seducción y hasta los matrimonios duraderos son una seducción constante. Entonces, estilócratas, ¿qué es la seducción? Conocer a alguien que no está interesado en ti o solo un poco interesado y conviertes ese interés en deseo insoportable. Eso es seducción. Ligar con una chica en el bar no es seducción. Hacer match en Tinder tampoco es seducción. Como lo dijimos anteriormente, la seducción es un ciclo constante de la vida con tu pareja, amigos o colegas. Atrévete a ser todo un seductor para felicidad y éxito en tu vida. Gracias y hasta pronto. Síguenos en Instagram y Facebook para más contenido.